Queridos amigos, muy buenas noches. Hoy, en la nocturna, un tipazo, uno de mis protegidos, digo, de mis hombres de confianza. Bueno, hasta se me enchina la piel solo de saber que lo tenemos hoy en el estudio. Les confieso que yo, en corto, le digo el amigo de México. Él es la honestidad caminando, la honradez hecha hombre. Y su nombre es sinónimo de transparencia, deber, rectitud y alta moral. Bueno, en pocas palabras, es el estandarte de la 4T. Así que, un aplauso de pie para recibir a Manuel Bartlett. Gracias por tus palabras y buenas noches, Andrés Manuel. ¿O quieres que guardemos las formas y mejor te diga presidente? Hermano, Manuelito, tú me puedes decir como quieras. Lo sabes perfecto. Entonces, te voy a decir presidente. Es que ya son demasiados los periódicas. Bueno, tienes razón. Ya sabes que, además, en este programa no te vamos a tratar con algodones. Es más, para que nuestro auditorio vea que, en la nocturna, somos honestos, esta vez están abiertas las líneas telefónicas para que nos manden sus preguntas al licenciado Bartlett. Así que, vamos a comenzar con la entrevista, con preguntas duras y directas. ¿Estás listo? Más listo que en el 88. Tú rices. Bueno, este, ok. Abusado, ¿eh? Ahí te va. ¿Cómo llegaste a la política? En el 62, como auxiliar de Javier Rojo Gómez. ¿Qué hiciste después? El PRI me mandó a estudiar a Francia. Qué bárbaro. Qué aplicado eres. ¿Después qué pasó? A mi regreso fui secretario particular del presidente nacional del PRI. Sí, claro. Me acuerdo muy bien. En aquellos ayeres, hasta yo le compuse su himno al PRI. Espero que no te estemos incomodando con las preguntas, Manuel. Para nada, presidente. Adelante. Adelante. Perfecto. Entonces seguimos. ¿Cómo llegaste a ser quien eres? Bueno, Miguel de la Madrid me nombró secretario de gobernación y luego en el 88 se me cayó el cisto. No, no, espérate, espérate. No tienes que recordar esos oscuros pasajes. Tranquilo. ¿Verdad que nadie quiere escucharlos? Sí. Ya ves, nadie quiere recordar esas cosas. Así que borrón y cuenta nueva. Omitamos esa parte de tu trayectoria. Entonces nos decías, pasaste al PT y luego luchaste contra esos cochinos neoliberales. Efectivamente. A ver, vamos a algo distinto. Vamos a leer llamadas y mensajes del público para que respondas sus inquietudes. Mira, Jesús, pásame las llamadas. Gracias. A ver, la primera dice así. ¿Por qué el señor Bartlett reportó una riqueza 16 veces menor a la que la Secretaría de la Función Pública dice que realmente...? Ah, no. No, caray. Mira, seguro esta pregunta es de un reportero de la prensa fifí. A ver, mejor vamos a leer otra. Esta dice. ¿Por qué escondió a su esposa...? Ah, no, no. No está. No. Mira, esta seguro también la están mandando de algún noticiero de radio tendencioso. A ver, vamos a otra. Mira, esta. Dice así. ¿Por qué tiene 23 casas y dijo que sus hijos son los dueños de todas esas propias...? Ah, no. No. Oh, qué es la chica. ¿Sabes qué, Manuelito? Espérame. Porque creo que nos están hackeando. Las preguntas. Aquí hay un complot. Mira, tú no les hagas caso. Seguro esto es obra de los conservadores. Seguro que sí, Andrés. Que diga, presidente. A ver, aquí encontré una última que dice así. ¿Por qué repartió su fortuna entre sus hijos para así desviar las ganancias de... Oh, qué... Este... ¿Sabes qué, Andrés? Creo que ya te estás pasando. Sí, ¿verdad? Mejor ya nos vamos. Híjole, Manuel. Perdóname. Un segundo, por favor. Hola. Sí. ¿Cómo que no ganamos la licitación? A ver, déjame hacer una llamada y ahorita te hablo. Está bien. Adiós. Andrés, tenemos que hablar. Ya manda corte, por favor. Sí, claro. Amigos, nos vamos porque ya nos comió el tiempo, pero nos vemos la próxima semana aquí en La Nocturna. Hasta la próxima.